Siendo honestos, el día de hoy planeaba traer la review de la película de Robert Zemeckis en la cuerda floja Pero los cines de mi hermosa y bella ciudad decidieron no traer esta película Al menos no en esta semana que se supone su estreno en México Al parecer tenía más prioridad en estrenar Mexican Gangster Y la abeja Maya Dada esta situación, tuve que tomar una decisión rápido Era ver una película para hacer su review Y era Hotel Transilvania o Peter Pan Y debido a que no tengo interés en malgastar dinero en una película que estoy consciente no me gustará Y terminará siendo mala, decidí gastarla en una entrada para el Hotel Transilvania La cual, aprovechando el mes de octubre, pensé que sería lo más adecuado de criticar Así que es hora de comenzar Hotel Transilvania 2 es la continuación de Hotel Transilvania 1 Y nos cuenta la historia de como Mavis, la hija de Drácula, se casa con Johnny Que es un ser humano y engendran a un pequeño bebé Prácticamente toda la trama se envuelve en el conflicto entre padre e hija Sobre aceptar algo en tu corazón aunque no te guste del todo Ya que el pequeño podría o no ser un vampiro Y esto causa una especie de conflicto en Drácula Ya que no solo peligra su orgullo vampiresco Sino el que su querida hija abandone el hotel con tal de ofrecerle una vida más normal a su hijo Ahora que me pongo a pensar en la sinopsis Esto es algo completamente interesante La cosa aquí es la forma en la que la película decide ejecutarlo Hotel Transilvania 1 en general no me parecía una mala película De hecho la disfruté bastante y pensé que era mucho mejor de lo que me esperaba Y esta película es prácticamente lo mismo La animación es excelente y quiero remarcar este punto bastante Los diseños, la velocidad de la animación, la definición, los colores Todo se ve tan único y espectacular que simplemente no puedo dejar de remarcar este punto Todo se ve con tanta energía y con tanta dedicación Que uno simplemente no puede dejar de apreciar el empeño que los realizadores le pusieron a este trabajo Si hay algo que quiero mencionar es que la película se pasa bastante rápido Ya que no intenta ser una experiencia emocional o algo merecedor de un Oscar Hotel Transilvania 2 intenta ser más simplemente divertida, energética, pasajera Algo con lo que te puedas divertir y gastar 90 minutos de tu vida Y como eso la verdad es que es excelente Toda la película tiene un ambiente oscuro y bastante adecuado para esta época de Halloween en específico Pero bueno, estamos hablando de una película que involucra a Adam Sandler Y obviamente hay algunos puntos negativos Realmente no tiene mucho que ver con Adam Sandler El problema principal que tuve con el film fue el doblaje en español Lo cual entiendo Pero no sé, hay tantos chistes y bromas de las que estoy consciente Me perdí solo porque el doblaje intentó mexicanizarlo No saben cuantas frases y diálogos hay en esta película que intentan de forma demasiado Exagerada y forzada a meter modismos mexicanos solo para causar risa Me pasó lo mismo con Pixales e incluso con Spy de Melissa McCartney Siento que debido al doblaje me estoy perdiendo de mucho Quizás el otro punto negativo es que realmente esta película no aspira a ser algo realmente grande Como dije está muy enfocada en simplemente ser divertida Pero está tan concentrada en eso que siento que se desperdicia una muy buena oportunidad Para hacer de esto una experiencia más emocional e inolvidable Vaya no pido que esto sea una película para Oscar a film animado Pero al menos que espero que si tiene un tema que tenga el coraje suficiente para llevarlo a su límite Igual siento que debería mencionar el uso de la mercadotecnia Hay como 3 escenas en las que sabe su único propósito era promocionarte una canción que está de moda Hay más de 5 escenas en las que aparece un producto Sony Incluso aunque esta sea una película animada Y realmente la película hace uso de estas escenas más como una forma de satirizar la sociedad actual Y entregar uno que otro chiste con esto Pero sea bien implementado o no Uno no puede dejar de sentirse incómodo a ver un Sony Xperia en una película que involucra a Drácula, Frankenstein y el hombre lobo Desde esta review aviso que las cosas cambiarán un poco en el canal Ya que eliminaré por completo el uso de las calificaciones Soy de esas personas que opina que el cine no debería ser calificado con estrellitas o numeritos Ya que al final la gente decide enfocarse en esos valores y no en lo que realmente dice la persona El cine es subjetivo, eso es algo básico El cine de aprobación ahora solo se lo daré a las películas que realmente se lo merezcan Si la película es buena o mala realmente depende de la crítica que le dé Dicho esto opino que si te gustó bastante la primera Hotel Transilvania Este seguramente te gustará bastante igual Es una película bastante divertida y energética que seguro te parecerá entretenida Y pues ya, eso es todo Una review trazada ya que esta película se estrenó hace semanas Pero algo es algo, realmente no la planeaba ver Pero me llegó una grata sorpresa Al igual que con la primera película Si te gustó el video dale a like y suscríbete al canal para ver más cosas así Estamos en el mes de octubre así que ando subiendo más material por acá Comenta tus sugerencias acá abajo Y pues sin más que decir yo me despido Nos vemos Vamos Vámonos Gracias.